La Diputación ha pedido al Gobierno que impulse un transporte ferroviario en la Serranía de Ronda como forma de luchar contra la despoblación. La vicepresidenta cuarta de la Diputación de Málaga, Natacha Rivas, ha trasladado a Adif su preocupación ante el recorte de servicios de trenes que la comarca sufre en los últimos años. Riva ha precisado que tras su encuentro con Adif elevará estas peticiones a Renfe y al Ministerio de Transporte. Gracias por ver el video.